Este jardín está dedicado a mi abuelita Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que amaba la jardinería. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Blanky y te saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de jardinería. Si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida y me gustaría que formases parte de esta familia virtual, de esta hermosa comunidad virtual. Me gustaría que te suscribieras y que activaras la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que suba contenido y me puedas acompañar en todo lo que haga. Aquí hablo de cactus, de suculentas, plantas de interior, hacemos arreglos. Me los llevo a conocer lugares relacionados a la naturaleza. Me los llevo de compra. Tratamos de hacer un poquito de todo para que así se me puedan entretener un poco. Y si ya estás suscrito al canal, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo en dejarme un comentario y expresarme a través de sus palabras. Ese aprecio, ese cariño que me tienen. De verdad, de todo corazón se los agradezco. Y bueno amigos, en este video voy a trasplantar en unas hermosas macetas que me regaló mi tía Maritza. Hace un año, ella me regaló una colección de macetas preciosas, unas cositas tan bellas, así macetas de animalitos hermosas. Pero no había podido plantarlo. Pero sí, ahora dije no. Tengo que sacar plantas pequeñitas de mi jardín. Así me sirve para propagar también. Y escogí varias plantas bonitas y eso vamos a estar haciendo. Vamos a plantar, a trasplantar en unas cositas tan preciosas. Y bueno, ya no hablo más. Y ahora sí, vamos a trasplantar estas bonitas suculentas, estos bonitos cactus en esas bonitas macetas. Vamos a comenzar. Acá ya le puse algún poquitico de tierra. Todas las macetas, déjenme decirles que tienen muy buenos agujeros de drenaje. Y esto es para que pues mis plantitas puedan sobrevivir muchísimo tiempo. Así que estas bellezas vamos a estar poniendo tres. Las compré la vez que fui al centro de Los Ángeles al mercado central de las flores. Pensando en que en este trasplante masivo que va a ser. Digo masivo porque son como diez chiquitinas que voy a tener que trasplantar. Acá está una, por acá está la otra. Miren, ¿se recuerdan? Son preciosas, preciosas. Pero uno tiene que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado cuando trasplanta estas bellezas porque tienen unas espinas, amigos, que ¡ay mi Dios! Una espinada de estas y ¿pa' qué le cuento más, mija? Se va a acordar toda la noche. Si lo trasplante en la mañana, todavía en la noche esto le va a estar doliendo. Así que cuando trasplanten estas bellezas o cuando manipulen este tipo de suculentas, sean muy cuidadosos. Creo que la vamos a poner acá porque su boquita es un poquito más abierta. Sean muy, pero muy cuidadosos porque una espinada de esto y ¿pa' qué le cuento? Como le decía, se espinó en la mañana, todavía en la noche antes de acostarse le va a estar doliendo. Y se los digo por experiencia propia, que son unas espinadas muy dolores. Pero yo siento que esto es amor cavernícola, amigos, como les he dicho en otros videos, porque nos encantan, aunque sean agresivas, aunque pues nos espinen, nosotros nos encantan, nos encantan, nos encantan. A mí me encantan. Los cactus son una de mis plantas favoritas. Son mis plantas favoritas. Me gustan acecheverias y todo, pero ay, yo tengo una debilidad por los cactus, amigos. Una debilidad enorme. Estoy haciendo un despapacho y es porque está bastante chiquita la boquita de esta macetita. Traje mi kit de herramientas. regularmente casi no lo utilizo. La verdad, casi no lo utilizo y es porque pues me gusta más con las manos, así sin utilizar herramientas. Pero en esta ocasión siento que sí es necesario. Es necesario porque pues son plantas chiquititas y son macetas pequeñitas, así que es necesario. Amigos, yo no sé si ustedes estarán viendo. Yo estoy platica y platica y no me estoy dando cuenta si ustedes están viendo este despapacho que yo estoy haciendo acá. Vamos a mover todas estas bellezas y vamos acá. Ahora sí. Como les decía, esto es amor cavernícola. Nos encantan los cactus, aunque sean agresivos, nos fascinan. Y les estaba hablando, amigos, acerca de que casi no me gusta usar herramientas para jardinear. No soy muy buena. Creo que soy muchísimo más buena manipulando todo así con las manos. Les cuento que por acá andaba un guante. ¿Dónde está? Por aquí dije, lo voy a traer. Aquí lo ando en la bolsa del pantalón porque dije que me iba a proteger este soporte que ando en la mano. Se me olvidó. Ahorita nos lo vamos a poner para no llenarlo de tierra. Ay, amigos, miren, ya no funcionó esto. Como que ya no me funcionó, pero bueno, vamos a ver algo que nos proteja. Como les decía, no soy muy buena con las herramientas. Me gusta más con las manos. Cuéntame si a ti te gusta trabajar con herramientas porque te soy sincera, en lo personal no me gusta. A veces mi tía me dice cuando ve los videos, Blanky, ¿por qué no utiliza las herramientas? Estás ahí con las puras manos. Una se me olvida. Dos no me gustan. Pero hay excepciones, como por ejemplo esta. Está bien difícil estarle poniendo la tierrecita en esta parte de acá. Así que es bueno estas herramientas también algunas veces. Pero en mi personal casi no me gusta. Cuéntame si a ti te gusta usar herramientas cuando trasplantas. Estas herramientas las compré. ¿Dónde las compré? ¿En el Amazon? Creo que sí. Creo que en el Amazon las compré por internet. No son caras. Cuestan como, creo que 12 dólares. Y traen muchísimas, muchísimas cositas, cosillas. Las brochas sí las compré por aparte porque también compré brochas. Las brochas sí las utilizo un poquito más, pero de ahí lo otro no. Miren, sirven muchísimo. Así como esta se me llenó de tierra, sirven muchísimo pues para limpiarlas. Yo las utilizo de vez en cuando. No todo el tiempo, amigos. No todo el tiempo. Vamos a ver. Este que estoy utilizando pues es el de la cocina. Aunque ya no lo tengo en uso. Pero sí, este sí me ayuda muchísimo con los cactus. Este para mí es mi amigo fiel. Ahí lo tengo siempre en donde están mis herramientas. Ahí está conmigo siempre. Porque me ayuda muchísimo, muchísimo cuando hago trasplantes de cactus. Para mí esto es genial. Es fantástico porque me ayuda mucho. Miren, es el que con el que agarramos pues nuestra carne cuando estamos cocinando. Así que es un buen consejo, miren, para no dañarte tus manitas al momento de trasplantar. Yo ya terminé con los cactus y miren, no me espiné nadita, 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 nadita. O sea, hay que saber manipular a estos chiquitines. Miren, quedó preciosa, ¿verdad? Quedó esta linda, cojita bella. Saben que estaba un amigo de mi esposo estaba diciéndole otro día. Las abuelitas tenían razón, le decía. Cuando ellas hablaban con las plantas. Esas abuelitas le platicaban a las plantas y las plantas le crecían. No sé ni por qué estaban hablando de eso, amigos. Yo estaba ahí y en mi mente decía, si supiera que yo soy de las abuelitas que les hablan a las plantas. Porque sí, amigos, yo les hablo a las plantas, no lo niego. Yo les hablo. A veces mi esposo me encuentra y me dice, ¿con qué estás hablando? Y yo, con ellas. Porque sí, no sé, me encanta. A veces las regaño, amigos. ¿Para qué les voy a mentir? No les puedo mentir. A veces hasta las regaño. Porque hay unas que se portan mal y no quieren, no quieren. Les digo, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás actuando de esa forma? ¿Por qué estás tan achicopalada? Dime, ¿te hace falta algo? ¿Te hace falta agua, comida, algo? Y a veces creo que me entienden porque se ponen muy bonitas después de las regañaditas que les doy. Así que, bueno, soy de esas. Pertenezco a este grupo de chicas o de abuelitas o de mujeres que hablamos con las plantas, amigos. Estas suculentas que estoy utilizando son de mi jardín. Solamente creo que los cactus fueron los que compré. Las demás sí los tomé del jardín. Y pues voy a agarrar un poquito más de tierra. Por aquí tengo la cubeta, amigos. Por aquí tengo esta cubeta de tierra. Los cactus y las suculentas. Más que todo los cactus. En esta temporada ellos reposan. Como les decía, en invierno los cactus reposan. Digo los cactus porque estoy hablando, ahorita estoy trasplantando estas bellezas, estas mamilarias. Por eso les estoy, les estoy hablando de los cactus. Por lo regular a estos chiquitines yo no los riego mucho. Los cactus ni se digan. Si les doy una media regadita, digamos, una vez al mes, quizás, al mes y medio, los cactus grandes. Los cactus grandes. Así como estos chiquitines los riego un poquito más, no tantas veces, quizás como las suculentas, pero sí les doy un poquitín, un poquitín, un poquitito de agua. No tanto, pero sí. La riego un poquito. Los cactus casi no porque los cactus entran en reposo en esta temporada de invierno. Digo invierno porque yo vivo en California y ahorita estamos, es invierno. Cuando menos acordemos, pues vienen los chubascos de agua, amigos. Y bueno, amigos, este ha sido el resultado final de haber trasplantado estas bonitas suculentas en estas hermosas macetas. Tía Maritza, muchísimas gracias por bendecirme con estas macetas. Gracias por siempre estar pensando en mí. Que Dios la bendiga y le multiplique. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia virtual de Suculentas Abuela Cata. Y si eres nuevo por acá, ándale, suscríbete y activa esa campanita para que si YouTube las notifique cada vez que yo suba contenido y me puedan acompañar en todo lo que haga. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos en otra ocasión aquí en Suculentas Abuela Cata. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros donde quiera que andemos. Bye bye. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Y que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros.